Buenas tardes, hoy estamos con Ignacio Juárez, CEO y Founder de Decentive, una empresa que se dedica a energías renovables, específicamente al desarrollo, a la innovación en energías renovables desde aquí de la Argentina, pero siempre pensando en el mundo. Es un placer tenerte Nacho, ya venimos trabajando hace varios meses juntos y es muy bueno poder charlarle con vos. Bueno, muchísimas gracias Nacho por la introducción. Como vos explicaste, soy el director y cofundador de Decentive junto con Nicolás. Decentive es una empresa que se dedica al desarrollo de tecnología sustentable, específicamente en energías renovables, y es una empresa que arrancó ya hace 5 años junto con mi socio Nicolás Canevaro, él venía del back de las finanzas, él era analista financiero, yo tengo un background más técnico, trabajé en empresas, estudié ingeniería, trabajé en empresas de investigación y desarrollo, también estuve parte de investigación y desarrollo en el estado, y mucha relación con la parte comercial. Fue así que un día decidimos que queríamos hacer algo por nuestra cuenta, teníamos pequeños emprendimientos cada uno por su lado. Y viendo qué podíamos hacer, empezamos a ver que la energía era un buen negocio, si estábamos pensando en hacer algo grande, ya que la mayor parte del dinero que se mueve en el mundo es energía. Y fue así que como primera medida dijimos, bueno, vamos a traer algo de afuera y lo comercializamos acá, que es lo que a uno se le pasa por la cabeza hacer en un primer momento. Y cuando empezamos a investigar qué había en el mercado, qué se podía hacer, cuáles eran las características de cada producto, yo me acuerdo le dije a Nico, le digo, mira, yo creo que esto lo podríamos hacer acá sin ningún problema, tenemos la capacidad de hacerlo, creo que podemos hacer algo mucho mejor que lo que estamos buscando para traer, y si nos ponemos como objetivo hacerlo más económico, seguramente lo vamos a lograr. Y fue así, bueno, esto justo en octubre, van a ser 5 años, perdón, empezamos a trabajar desarrollando un producto y hoy tenemos nuestra turbina Nemoy, que Nemoy es una turbina de eje vertical, eje vertical quiere decir una turbina que es apta para aplicaciones urbanas, no tiene que estar orientándose al viento como las turbinas que uno conoce de 3 palitas de las grandes granjas eólicas o las del campo, entonces de cualquier lugar de donde venga el viento la turbina esté girando igual y use los edificios como deflectores para canalizar el viento y que pueda funcionar a más velocidad. Esta turbina no produce ningún tipo de ruido y gracias al desarrollo que le hicimos nosotros, es una turbina que trabaja con muy, muy baja velocidad de viento y produce energía durante la mayor cantidad del tiempo. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una turbina que sea muy fácil de fabricar, muy fácil de instalar y muy bajo peso. Eso es lo que desarrollamos específicamente nosotros y la ventaja competitiva que tenemos con respecto a otros productos en el mercado, que hoy en día son de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Esos productos lo que tienen es que están diseñados de forma de poder hacerlos en serie muy grandes, tienen mucha complejidad en la construcción y para poder mejorar el costo relativo del equipo utilizan componentes que nosotros en la filosofía que le queríamos dar a la empresa no estamos muy de acuerdo, como son materiales que no son reciclables o que tienen poca vida útil y aparte tecnología que hace para reducir costos justamente que no sea una turbina tan eficiente. Nosotros pudimos lograr lo mejor de ambos mundos logrando un producto capaz que tiene un poquito menos de eficiencia a velocidades óptimas de viento, que es lo que capaz que un ingeniero trata de buscar, pero logramos un producto mucho más económico, ya que nuestro objetivo era que sea más alcanzable a la mayor cantidad de gente posible. Nacho, cuando, digamos, si alguien te escucha puede imaginar que esta es una nueva versión de las empresas de revolución industrial 2.0, donde un emprendedor dice, bueno, hay tarifas o avanceles a la importación muy altos, voy a crear un negocio replicando una tecnología que ya existe, adaptándola un poquito y dedicándome a la producción local amparado por esta protección que me da el Estado, digamos, y dedicándome a la sustitución de importaciones. ¿De qué forma Centipede es distinto? A veces pecamos de ser bastante egocéntricos, ¿no? Pero desde el día que nos sentamos con Nico a plantear la empresa, lo vimos desde el otro lado. Nosotros dijimos, ¿qué hay afuera? Y pensamos en el mundo como un solo mercado, no tratando de cubrirnos frente a ventajas o desventajas que nos pueden dar diferentes situaciones económicas o políticas momentáneas dentro de un lugar y pensando a muy largo plazo, ¿no? 20, 30 o 50 años en un futuro. Que las restricciones hoy puedan estar y mañana no. Entonces, lo que tratamos de hacer es un producto que esté fuera de las ventajas y que sea bueno acá teniendo las ventajas y cuando no estén más, que también siga siendo bueno y, como te digo, pensando en una escala global. Nosotros nunca nos planteamos en, bueno, tratemos de mejorar esto ahora o aprovechemos las ventajas de importación y lo que nos sentamos en el momento en que empezamos a diseñar el producto fue, bueno, ¿contra quién voy a competir? Mi competencia no es el Estado poniéndome barreras a la importación, sino mi competencia son un fabricante en China que está tratando de hacer un producto muy barato económico para todo el mundo y empezamos a ver qué podíamos hacer nosotros mejor para ese momento y hoy en día estamos logrando un producto que estamos empezando a comercializar en Asia a través de distribuidores e incluso algunas partes asociándonos con proveedores que teníamos antes. Estábamos asociándonos con ellos para trabajar en conjunto porque realmente vieron que lo que nosotros hacíamos era algo que también les puede servir a ellos, los precios son muy accesibles, incluso enviando componentes desde acá. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Montaste una fábrica o cómo hiciste? Nosotros tenemos un modelo de negocios basado en la eficiencia, siempre lo llamamos y es lo que tratamos de hacer. Tratamos de ser absolutamente minuciosos hasta el último peso que gastamos y eso es una ventaja también que vemos en Argentina. Tratamos de siempre ser lo más eficientes y lo mejor posible con la mayor calidad pero tratando de gastar la menor cantidad de recursos posibles. Nosotros hoy podemos tercerizar componentes en cualquier lugar del mundo, eso nos hace muy eficientes en el tema de transporte y aparte, de vuelta, llevando la filosofía de SEMTIP de usar materiales reciclados, también reducimos la huella de carbono que tienen los transportes y los fletes de los equipos. Tratamos de hacerte un conjunto que sea una filosofía de la empresa y no solamente un negocio momentáneo a corto plazo, ya que la idea de esta empresa es, como te dije antes, que sea a largo plazo, no una oportunidad ahora sino un cambio a futuro. En concreto no tenés una fábrica en la Argentina, digamos, esto lo producís con proveedores globales que vas integrando tus componentes y después, digamos, lo entregás en el lugar del mundo donde corresponda. Exactamente, hoy trabajamos en Argentina con diferentes talleres, tenemos nuestros proveedores preferidos que son los que nos ayudaron en el momento que no éramos nada y le pedíamos hacer uno y hoy son la gente que queremos y que los tenemos trabajando con nosotros y pensamos seguir trabajando con ellos a futuro. Primero porque confiaron en nosotros y creemos que esa confianza la debemos devolver, pero también porque fueron los que mejor calidad tuvieron de todos los que estuvimos evaluando durante todo este tiempo y tienen los parámetros de calidad que nosotros exigimos. Tenemos varios talleres o fábricas de diferentes tamaños que están trabajando en Argentina, eso nos posibilita hoy tener una capacidad de unos 400 turbinas mensuales que podemos extender a 4000 turbinas mensuales y si nosotros necesitaríamos más volúmenes podemos replicar este mismo modelo en cualquier región que necesitemos una mayor producción. Hoy en día nuestra tecnología está en un pendrive, podemos ir con nuestros planos, llevar el pendrive al lugar de producción que lo necesitemos y fabricarlo con una tecnología relativamente muy económica. El proceso que nosotros tuvimos es lo que nos llevó a mucho desarrollo y es lo que hace que valga la pena el producto. Empresa de Revolución Industrial 2.0 se focalizaría exclusivamente en el mercado local hasta dominar ese mercado, tener una posición fuerte en ese mercado y después internacionalizarse. ¿Qué abordaje están teniendo ustedes con respecto al desarrollo del mercado? Nosotros en un momento obviamente pensábamos hacerlo a mercado local, cuando empezamos a ver que teníamos un producto realmente que era competitivo a nivel internacional y vimos una oportunidad de expansión internacional y el mercado local por ciertas situaciones que se estaban dando en el mercado local no era muy atractivo. Si bien tenemos una gran oportunidad que es la de la energía, que es un commodity que siempre se está demandando cada vez más, ¿no? Cualquier país que quiera desarrollarse, incluso aunque quiera mantenerse, necesita cierto nivel de energía y por suerte para nosotros eso es cada vez mayor. Teníamos el mercado local que exigía eso y demandaba eso, pero desde afuera también nos empezaban a llamar y a pedir productos, fue así que vino gente, como te comentaba, de Asia a buscar los productos nuestros, tuvimos otras relaciones y solicitud de equipos tanto en América Latina para fomentar ese desarrollo que está teniendo la región y también de Europa y de Estados Unidos, muchas consultas, muchos en África que quieren desarrollarse y por suerte hoy en día las comunicaciones y la forma de interactuar de la gente, que capaz que no existen tanto las fronteras para buscar un producto, hizo que nosotros podamos empezar a expandir este producto lo más rápido posible, ¿no? Que a nosotros realmente nos sorprende recibir llamados de países en África o que nos llame una persona en Libia pidiéndonos equipos que quieren distribuir nuestros equipos en Libia porque necesitan o una escuela en Nigeria que están necesitando productos. La verdad que para nosotros fue algo sorpresivo, pero vimos que lo podíamos hacer porque el desarrollo nuestro fue pensado para eso. Con respecto al tema de desarrollo de tecnología, la mayor parte de la gente debe pensar no se puede desarrollar tecnología en América Latina, esto demanda grandes laboratorios, inversiones pesadas, fuertes apoyos del gobierno, un sistema de inversión muy desarrollado que acá no tenemos, o sea no da. Sin embargo ustedes lo están haciendo. ¿Qué le dirías a la gente que tiene todos estos paradigmas en la cabeza? Yo creo que hay dos formas de hacer las cosas. Está la forma que decís vos, con un grupo muy grande de recursos, humanos, financieros, muchos años de investigación y desarrollo y es generalmente como los países llamados del primer mundo, los grandes titanes de hoy en día son como trabajan en el desarrollo de productos. Y otra forma que es la que utilizamos nosotros de tratar de ser eficientes con lo que teníamos. Nosotros no queríamos crear una pequeña empresita y hacer un producto chiquito, sino pensamos lo más grande que podíamos llegar, aspiramos a eso y buscamos, bueno, ¿cómo hacemos para lograr esto con los recursos que tenemos? Y fue así que tratamos de buscar formas inteligentes de hacer eso y tratar de crecer, de cómo ver, de diversificar las cosas, usar gente, trabajar o asociarnos con personas que nos podían dar algo a cambio y que capaz que no eran solamente dinero y nos daban su experiencia, sus conocimientos y fue así que empezamos a desarrollar un producto bueno, muy simple, que esa es creo que la principal característica. Me pasó hablando con ingenieros importantes que habían desarrollado turbinas eólicas y grandes sistemas para empresas muy grandes que habían invertido muchos millones de dólares trabajando y cuando se miraban, es una anécdota que siempre cuento, que se miraban mirando nuestra turbina y se miraban entre todos ellos y no entendían y yo en un momento les pregunto qué era lo que pasaba y me contaron, me dicen, ustedes, nosotros invertimos muchos años de desarrollo tratando de buscar los mejores perfiles aerodinámicos, tratando de hacer que la turbina sea lo más eficiente posible y nunca nos pusimos a pensar que doblando cuatro chapas podíamos hacer una misma turbina que es un poquito menos eficiente que la otra pero sale menos de un cuarto del costo productivo. Entonces, en ese juego de poder hacer algo más rápido, mejor y tratar de que sea, como te digo, capaz que menos eficiente pero en la ecuación termina teniendo un resultado positivo es la forma que nosotros buscamos y creemos que puede ser la más eficiente pensando a futuro, ¿no? Yo creo que eso de invertir tantos recursos en un producto que no vamos a saber si va a funcionar, si no, y todo el tiempo no es la mejor manera de hacerlo. Y Nacho, ¿cómo es que se estructuraron para, digamos, innovar teniendo bajos recursos? Por ejemplo, ¿qué papel tiene el partnership con universidades? ¿Qué recomendarías a la gente que quiere desarrollar tecnologías desde América Latina para hacerlo con ruralidad? Creo que hay varias cosas que son fundamentales. Primero, tener una idea, ver que la idea es buena, porque no todas las ideas lo son. Hay muchas ideas que son solamente ideas. Hoy en día la internet, como dije hace un momento, te da la posibilidad de evaluar, hay que tener ciertos conocimientos para desarrollar un producto, capaz que si es un soft o algo no tangible, es más virtual y eso te permite tener, si bien obviamente hay que tener conocimientos técnicos de programación y todo, te permite jugar un poco más y trabajar sobre la prueba y el error. Hacerlo con un producto es mucho más caro, ¿no? La investigación y el desarrollo de esto. Entonces, primero hay que tener una idea, tener el conocimiento para que esa idea nos quede solo en eso y poder llevarla a la práctica. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar muy en conjunto con universidades y con gente que quería aportarle al proyecto. Nosotros hemos trabajado con varias universidades acá, con la UTN, con estudiantes de la UBA, con estudiantes de Litva. Trabajamos mucho también en relaciones de mentoreo con estudiantes universitarios, de diseño industrial, de arquitectura. Nosotros les entregábamos utilidades, partes de productos para que ellos puedan hacer sus desarrollos, los ayudábamos con la parte técnica para sus trabajos que tenían que hacer y a cambio les pedíamos que en vez de comprarnos los equipos nosotros se los prestábamos para que ellos puedan hacer su tesis o su trabajo práctico y nos devuelvan a cambio horas de trabajo a nosotros, que nos fue muy bueno. Y aparte eso nos aportó tener una pluralidad de ideas de muchos rubros diferentes, no solamente basados en la ingeniería pura, sino gente que traía ideas que capaz que no eran técnicamente las mejores, pero era una buena idea desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de diseño y tratábamos después de juntarlas con otras ideas que teníamos o ver cómo podíamos hacer para llevar a cabo esa puliéndolas. Entonces eso nos pareció muy interesante y tuvimos, si bien no pudimos pagar un desarrollo grande y de mucho tiempo, creo que avanzamos muy rápido al trabajar con gente de diferentes rubros. ¿Y cómo conseguiste recursos para fondear todo esto? Digamos, por más que fuera muy frugal, necesitaste recursos, ¿cómo los conseguiste? Sí, nosotros en un primer momento obviamente tuvimos el apoyo de la familia. El apoyo de la familia quiere decir desde capital financiero hasta bancarte llevándote la comida para que no tengas problema o ayudándote con lo que puedan en la logística o durante el desarrollo de los equipos. La verdad que tuvimos una familia que nos apoyó mucho, incluso novias también que nos bancaron mucho en todo el desarrollo y todo el proceso este que siguió la empresa. ¿Pero después conseguimos un grupo? ¿Familia rica, digamos? No, 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 familias trabajadoras de mi viejo trabajador, toda su vida todavía sigue en actividad y sigue trabajando y le encanta trabajar, él trabaja en una compañía de un currero internacional de logística, fue piloto comercial, fue piloto de avión, siempre apasionado por esto, pero una familia que salió de clase baja y hoy de clase media, no familias que pudieran darnos recursos. Es una familia que trabajó, exactamente. Tal cual, mi viejo, bueno, mi mamá ama de casa, pero toda la vida criándonos, nosotros tuvimos que estudiar, obviamente ellos no nos pudieron dar recursos como para hacer que la empresa tuviese un nivel muy alto en corto tiempo, que capaz que hubiese sido reducir algunos plazos, que tardamos algunas cosas, pero bueno, hoy no nos sirve como de soporte todo ese tiempo que tuvimos y las dificultades que tuvimos que pasar para saber lo que queremos y saber que de vuelta podemos tener a eso sin ningún problema porque ya lo pasamos y eso nos hace sentir muy orgullosos, ¿no?, de dónde venimos y lo que pensamos hacer. Pero bueno, tuvimos ese primer apoyo de la familia que nos dio un empujón para decirnos, bueno, háganlo, si ustedes confían en esto, sigan adelante, dejaron los trabajos que teníamos con unos pequeños ahorritos y bueno, después conseguimos un grupo de personas que eran gente que trabajaba con Nico en la empresa donde él trabajaba que nos aportó el seed capital para poder empezar a desarrollar el producto y fabricar prototipos y empezar a tener las primeras ventas, fue así que después de ese periodo y ya con las primeras ventas encima conseguimos un grupo de personas ya con mayor expertise que nos podía ayudar desde otro nivel, no solamente con capital, sino trabajando dentro de la empresa desde el punto de vista de asesorarnos, ser directores de la empresa, abogados, CEOs de empresas grandes, multinacionales, extranjeras, directores de empresas de ingeniería importantes y toda esa gente se juntó a través del día y que nos presentaron con esta gente y bueno, ellos invirtieron también en nuestra empresa para poder lograr el producto final y estar donde estamos ahora con este proyecto de expansión internacional. Como te comentaba, para nosotros es muy importante hoy en día, capaz que no el aporte monetario que estamos buscando para la expansión internacional, sino buscar socios que nos puedan servir estratégicamente para poder hacerlo. Hoy tenemos esto que te comentaba, un socio en Asia que no nos aporta dinero en forma directa, pero sí nos sirve como relación y recurso político para poder comercializar nuestros productos. Pensando hacia adelante, digamos, en términos de si quisieras buscar más capital, ¿ves eso como algo factible en el corto o medio plazo? Lo digo porque hay mucha gente que puede pensar que es imposible en una Argentina inestable, digamos, donde hoy no se está invirtiendo tanto, conseguir recursos para un startup que apunte al mundo. Yo creo que si la idea es buena, los recursos llegan en algún momento. Hay veces que uno se apresura a buscar recursos y con ese afán de buscar recursos termina dándose cuenta después que regaló algo que no valía la pena, que no era el momento indicado para hacerlo y capaz que esperando un poco, teniendo un poco de paciencia, podía lograr algo mucho más grande. Justo hoy estaba leyendo un artículo que hubo una empresa nacional que recibió una financiación bastante grande, unos 17 millones de dólares para trabajar acá a nivel local, así que creo que si la idea es buena y hay gente que confía en la idea y en la gente que lo lleve a cabo, la plata se puede conseguir. Nosotros lo que estamos haciendo es, sabemos que necesitamos agrandarnos, necesitamos expandirnos como empresa y obviamente vamos a necesitar un respaldo financiero para poder hacerlo, pero creemos que lo vamos a tener que hacer en otra etapa hoy en día con las ventas que estamos teniendo y un cierto plan de esto de optimizar las cosas y pensar a largo plazo, creemos que lo podemos hacer sin apuro, ¿no? Cuando sea el momento adecuado y tengamos la gente que no solamente nos aporte capital, podemos hacerlo y creo que eso es algo muy importante, que la gente tiene que pensar con quién se asocia para poder hacer las cosas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer si tendríamos cada día más emprendedores como vos y que tuvieran cada vez más éxito en la región? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, digamos, para el desarrollo del ecosistema? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los policy makers? ¿Qué es lo que, digamos, si quisieras desarrollar América Latina con base a emprendimientos de base tecnológica como la tuya? ¿Cuáles serían las precondiciones para que esto se dé en escala? Yo, la verdad que me sorprendió, no era, al manejarme dentro de un ambiente de empresas privadas, cuando empecé mis trabajos al principio, no estaba tan metido en el ambiente emprendedor, hoy en día creo que estoy bastante, tengo varios contactos con muchos lados, y la verdad a mí me sorprende la cantidad de gente que está trabajando, Argentina es un país en donde uno mueve una piedra, encuentra gente con ganas de hacer algo, buenas ideas, y eso es muy bueno. Yo creo que lo fundamental en todo es pensar a largo plazo, ¿no? Desde la gente que empieza una empresa o los políticos que toman una decisión, creo que el fundamental es esto, ¿no? Para hacerlo fácil y cortito, creo que el largo plazo es totalmente fundamental. En las políticas que uno toma, en a dónde quiero llegar a futuro, qué es lo que queremos hacer, cómo desarrollar un negocio que sea sustentable a largo plazo es fundamental. Perfecto. Y vamos ahora entonces un minuto, si podés, al tema de energías renovables, que es tu foco. Ya saliendo de Centif y tomando una perspectiva más global, ¿cómo ves el desarrollo de las energías renovables vis a vis, las energías tradicionales en los próximos 20, 30 años? Bueno, las energías convencionales todos sabemos que justamente en los renovables tienen un futuro medido. Si bien es largo, hay que ver qué considera uno corto y largo plazo, ¿no? Capaz que para algunos 20 años es un montón de plazo y para otros no es nada. Puede ser la vuelta de la esquina o cuando piensa algo a 50 años lo ven como un loco. Pero bueno, sabemos que esto tiene un impacto ambiental y el precio va a ser cada vez más alto. Por eso creemos y estamos seguros que las energías renovables cada vez van a tener un impacto mayor en un tema económico y en un tema de impacto ambiental también. La verdad nosotros tenemos una filosofía que no solamente nos preocupamos por el negocio y el resultado del negocio, sino ambientalmente, somos, nos gusta mucho el medio ambiente y tratamos de que todo sea sustentable ambientalmente, ¿no? A largo plazo esto, este concepto de largo plazo lo usamos mucho en todo lo que hacemos. Hoy en día sabemos que las turbinas eólicas están avanzando e incluso las energías renovables, hablemos de fotovoltaica, de biomasa, hay varios aspectos que se consideran, están avanzando y están creciendo a nivel global, cada vez son más grandes y hoy en día también sabemos que deben complementar las energías convencionales. Si nosotros quisiéramos hoy decir, bueno, bajemos la palanca y solamente nos mantenemos con energías renovables, sabemos que es difícil, la tecnología tiene que seguir avanzando, estamos hablando de 50, 60, 100 años capaz, para lograr que la mayor cantidad de la matriz energética global sea a partir de renovables, pero en todos los rubros hay aspectos y hay avances para lograrlo, diferentes tipos de combustibles, formas de almacenar la energía, por suerte hay mucha gente con ganas y pensamiento futuro y que está dispuesta a ver los resultados de lo que están haciendo más allá de un periodo de vida que pueden tener ellos y que sus resultados los vean sus nietos o sus hijos, ¿no? Cosa que me parece muy loable y realmente es muy motivador para hacer cosas. Gente que piensa en armar una empresa o empresar un emprendimiento no pensando en el éxito a corto plazo y ser millonario, sino que realmente siente el orgullo de saber que lo que están haciendo puede cambiar el futuro, ¿no? Y creo que las energías renovables es eso. Pero, Nacho, digamos, ¿esto es solo largo plazo o hay gente haciendo, digamos, muy buenos negocios con esto internacionalmente? Las energías renovables es el, como te comentaba, el mayor producto del mundo si vamos a hablar de la forma de mover dinero más importante del mundo. Las energías en global y las energías renovables están teniendo un incremento de un 35% en los últimos años. Este año está proyectado el 25% y se estima que hasta el 2030 va a seguir creciendo alrededor de un 20% anual. Para que tengas una idea del volumen de negocios, si estamos hablando de turbinas eólicas de eje vertical y paneles fotovoltaicos de gran potencia, el negocio es de 211 billones de dólares anuales. Es un negocio que es 10 veces más grande que el de la ropa casual, para que veas... ¿Billones? Estamos hablando solamente... Billones, billones. Billones. Sí, billones americanos. ¿210 billones? Sí. Perfecto. Ese es el volumen del negocio. Solamente de turbinas eólicas de baja potencia y de paneles fotovoltaicos, ¿no? La idea es que con el desarrollo de nuevos modelos de negocios y nuevas unidades de negocios, eso va a crecer más la torta. Entonces, hoy en día es un mercado muy importante y es un muy buen negocio. Para verlo más fácilmente, creo que las personas que más están invirtiendo hoy en día en energías renovables y te damos los nombres, tenemos a Elon Musk, que está invirtiendo en autos eléctricos y desarrollo de celdas de almacenamiento. Tenemos a Google, que está invirtiendo en parques eólicos y empresas de desarrollo de tecnologías renovables, de formas de generar energía. Tenemos a Apple, que está invirtiendo en energía fotovoltaica y en turbinas eólicas. Y otra persona que está invirtiendo en energías renovables, incluso biodiesel y todo, es Warren Buffett. Así que ya con esas personas que están invirtiendo, verás que el negocio no es solamente a futuro, sino hoy también es algo interesante, ¿no? Y si el negocio es el futuro y ya son rentables, ¿América Latina está en la vanguardia o está atrasada en relación al mundo? Hay países que están muy avanzados, como es Uruguay. Brasil tiene muchos parques eólicos. Argentina tiene un gran potencial eólico y tiene muchos parques eólicos de alta potencia. No estamos hablando de las granjas eólicas que entregan energía. Chile tiene granjas solares también. América Latina está un poco rezagado respecto a algunos países de Europa, como puede ser España o Alemania, que son los pioneros en esto, incluso Estados Unidos, que tiene un desarrollo muy grande. Pero Argentina y la región se están moviendo mucho hacia eso. En turbinas de uso urbano, la verdad que el mercado es un mercado nuevo, un nicho nuevo. Esto se dio en los últimos años con el desarrollo de diferentes tecnologías de producción. Pudieron hacer las turbinas más eficientes y que no tengan que tener un monstruo del tamaño de una casa para poder generar energía realmente útil. Y esto hizo también el precio de los paneles fotovoltaicos, que se redujo bastante. Entonces hizo que esto sea mucho más accesible. Hoy en día me siento orgulloso de decir que desde América Latina estamos a la vanguardia de esto porque nosotros tenemos un producto que podemos competir con los dos o tres proveedores principales a nivel global. Incluso tenemos un producto que es mejor que el de ellos. Entonces, te puedo decir que dentro de las turbinas eólicas de baja potencia tenemos una de las mejores turbinas del mundo y es una tecnología totalmente nacional. ¿Con qué precios, por ejemplo? Un equipo para una casa completo, un sistema híbrido puede costar unos 7.000 dólares. Un sistema que incluye paneles fotovoltaicos y una turbina eólica trabajando en conjunto. Nosotros hacemos esto en Argentina ya que uno legalmente no puede inyectar energía a la red eléctrica. Sí podés estar conectado a la red eléctrica y consumir más de lo que producís. Entonces siempre estás tomando energía de la red eléctrica. Pero bueno, un sistema básico con todas las conexiones y todo está a unos 7.000 dólares. Esto en Argentina tiene un repago de unos 7 a 8 años para una casa de ese mismo consumo. Estamos hablando que esto en Uruguay se puede repagar en 3 años. Perfecto. Para esos niveles de consumo. Siempre nivelando los consumos. Perfecto. Si tenemos una gran oportunidad, si tenemos ventajas competitivas para triunfar en todo lo que sea renovables y estamos atrasados, pero tenemos gente que es capaz de emprender y hacerlo con éxito en todo este espacio, con lo cual tenemos no solo de explotar, sino también de crear todo un ecosistema, digamos, de energías renovables. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué barreras tendríamos que eliminar? ¿Qué ayuda eventualmente tendría que haber? Pero sin eliminar ese elemento emprendedor y esa capacidad de rebuscarse que estabas diciendo. Empecemos por los obstáculos. ¿Qué obstáculos eliminarías? Yo creo que una cosa muy importante es sincerarnos con el tema de las tarifas energéticas. Hablando a nivel local. Pero creo que lo haría no eliminando los subsidios o aumentando las tarifas de golpe. Es algo que la verdad que la gente hoy en día no lo puede hacer. Pero lo haría de vuelta con un plan a largo plazo. Creo que parte de los subsidios se podrían reinvertir en energías renovables, hacer un cronograma de aumento para ir eliminando subsidios y cada vez invirtiendo más en energías renovables a través de leasing de equipos, que la gente pueda reducir los consumos en vez de tener que pagar cada vez más. Y el Estado cada vez invertir más dinero en esto. Desviar, no desviar, sino invertir parte de estos subsidios en modificar la matriz energética. Y creo que a largo plazo podríamos reducir el gasto que tenemos, eliminar subsidios y la gente termine pagando menos a pesar de tener subsidios que si no los tuviera. Y no impactaría en el bolsillo, ¿no? Obviamente si esto lo queremos hacer un día para el otro, de vuelta vamos a tener problemas. Por eso, de vuelta a esto que el largo plazo creo que es fundamental para poder hacerlo. ¿Y cómo ves cuando, digamos, países como Brasil, como Venezuela, como Argentina, están apostando muy fuerte a hidrocarburos que, por lo que vemos, no son exactamente la fuente de energía más prometedora a futuro de largo plazo. ¿Cómo ves estas inversiones, vis a vis, tal vez, la baja inversión que hay o la baja tensión que le estamos dando a las renovables? Hay algunos países en la región, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, ellos están invirtiendo mucho, incluso Paraguay también, en energías renovables. Nosotros tenemos infinidad de consultas de todos esos países todo el tiempo y hay financiamiento de los gobiernos para poder hacerlo. Como vos decís, creo que Argentina, Brasil y Venezuela tienen otra filosofía, pero también creo que está dado en esto, en buscar un negocio a largo plazo que tenga una fuerte inversión monetaria, que puedan resolver algo a corto plazo, en vez de estar pensándolo a largo plazo y la mejor solución es tratar de tapar agujeros a corto plazo y ayudar también a las empresas que son las que están moviendo la economía de esos países hoy en día. Puedo negar que hay monstruos que están haciendo esas cosas, monstruos en tamaño, no quiero que nadie se sienta mal por lo que digo, estamos hablando de monstruos de empresas. Pero son empresas que manejan la economía, manejan mucha plata y son las que a corto plazo pueden entregar una solución. Como te digo, esto es pensar a futuro y no a las próximas elecciones. Perfecto. O sea que una de las cosas que tendríamos que hacer a nivel regional también es pensar, digamos, traduciendo lo que decías al principio, pensar a más largo plazo, lo cual implica rebalancear la priorización que le damos a las distintas fuentes de energía a nivel regional, ¿correcto? Sí, sí, como te digo, no creo que se pueda a nivel global cambiar de un día para el otro, pero tendríamos que hacer un proyecto a largo plazo para poder ir haciéndolo. Reinvertir violencias, obviamente hay proyectos hoy en día y la explotación petrolera no podemos hacerlo, el mundo se sigue moviendo por el petróleo, pero sí se puede ir pensando qué vamos a hacer cuando no haya petróleo y, bueno, ir invirtiendo en otras formas de tecnología desde el punto de vista político para que este cambio se pueda hacer y no tengamos un día que cuando queramos abrir la canilla y veamos que no sale más petróleo y ver, bueno, qué hacemos en ese momento, ¿no? Genial, genial. Bueno, Nacho, felicitaciones por lo que están haciendo. La verdad que espectacular, aparte increíble, porque, digamos, tal vez una cosa que más destaco es que ustedes están focalizando en el tema de desarrollo tecnológico, no solamente la comercialización, desde América Latina, que creo que es un nuevo paradigma, no hay nada de malo, el otro día charlamos con los chicos de Sustentator, no hay nada de malo en hacer la destrucción y necesitamos eso también, inclusive veo fuerte complementaridad, pero nada, es muy bueno ver que también hay empresas que se dedican al desarrollo tecnológico desde la Argentina para el mundo y sobre todo en un campo de tanta promesa y tan importante para todos a medio y largo plazo, ¿no? Así que, felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias. Yo te termino contando un pequeño, una pequeña cosa que a veces la hemos charlado, referente al desarrollo tecnológico, ¿no? Nosotros, siempre todo el mundo nos pregunta sobre las patentes y cómo hacemos para tener las patentes y cuidarnos y que no venga un chino y nos copie es lo que nos dicen todos y a veces mucha gente se desespera por eso. Y siempre contestamos lo mismo, nosotros no tenemos problema con eso, creemos que nuestra tecnología la usen todos y el día que eso pase, nosotros ya tenemos desarrollada la turbina que va a reemplazar a la que estamos usando ahora. Entonces, creemos que siempre estar un paso adelante es lo importante y estar pensando más allá de cómo hago para proteger lo que tengo ahora, sino cómo ser mejor el día de mañana, ¿no? Creo que eso es fundamental. Espectacular, espectacular. Un gran cambio de paradigmas en todos los ángulos. Felicitaciones, Nacho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo y darnos este espacio para charlar un rato. No, va a contar un placer. Gran abrazo. Igualmente. Otro. Hasta luego.